Oye, pues me voy a regresar a tus inicios, a la América. Tú debutaste en el... ¿qué año? 2011. 2011. ¿Tenías en ese entonces 21 años? 20 años. ¿20 años? Sí, 20 y unos pocos meses. ¿Y quién era el delantero en ese momento titular? Estaba... recién llegó ese torneo Chucho Benítez. ¿Chucho Benítez? Sí. O sea, te ha tocado duro, pero ha salido adelante, ¿no? Sí, la verdad que sí. Digo, el día de mi debut recuerdo que en ese América estaba Chucho, estaba Bozo, estaba Vicente Sánchez, Dani Márquez, Tony López. Muchos jugadores en la parte de ataque. Pero me acuerdo que justo se lastimó Benítez, se lastimó Bozo. Entonces estaba entre Tony, Dani y yo. Y también coincidió que estaba Alfredo Tena y él me conocía desde las fuerzas básicas de todo el proceso que había yo estado. Y bueno, me dio la confianza a mí y a partir de ahí para arriba. De ahí te empezaste. Tuviste 96 partidos e hiciste 36 goles. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.